Cleopatra VII, la reina del Nilo. Sedujo a dos de los hombres más poderosos de Roma. En el año 51 a.C. su padre Ptolomeo XII murió y Cleopatra se convirtió en la reina de Egipto. Pero su hermano menor, Ptolomeo XIII, la depuso del trono y huyó a Siria. Ahí Cleopatra formó una alianza con el general romano Julio César, quien la ayudó a recuperar su trono y establecería como la única gobernante de Egipto. La relación entre Cleopatra y Julio César se convirtió en una alianza político-romántica, lo que provocó la ira de los senadores romanos. Tras el asesinato de Julio César, Cleopatra formó una nueva alianza con Marco Antonio, quien se convirtió en uno de los líderes de Roma. La relación entre Cleopatra y Marco Antonio fue criticada y sus acciones fueron vistas como una amenaza por la República Romana. Cleopatra se inmiscuyó en la guerra entre Octavio Augusto y Marco Antonio en el año 31 a.C. La flota de Marco Antonio fue derrotada en la batalla de Ahasio por el ejército de Octavio, quien se convirtiría en el primer emperador de Roma, Augusto. Tras la derrota de Marco Antonio, Cleopatra regresó a Egipto, pero fue perseguida por Augusto. En el año 30 a.C., Cleopatra se suicidó por miedo a ser exhibida en el desfile triunfal en Roma. La versión más aceptada de su muerte, de acuerdo a los historiadores Plutarco y Apiano, se suicidó a través de la mordedura de una serpiente venenosa. Pero otros, como Plinio el Viejo y Suetonio, sugieren que utilizó un ungüento venenoso.